El Departamento de Policía del Magdalena Medio logra la recuperación de una bicicleta a la cual le había sido hurtada a un ciudadano en el municipio de Puerto Berrío por un menor de edad. Gracias a la denuncia oportuna se logra la aprehensión de esta persona de 17 años. Juan Pablo, quien es un muchacho trabajador de domicilio de un establecimiento de comercio que funciona como restaurante, le fue hurtada su bicicleta evaluada en aproximadamente 2 millones de pesos. Es su herramienta de trabajo para prestar el servicio de domicilio y de los diferentes pedidos que hace la comunidad corteña. Nos informó de la situación y oportunamente las patrullas de Cuadranten activaron el plan de búsqueda según las características del sujeto y de la bicicleta lograndose interceptar en el barrio 11 de noviembre. Según las autoridades, el joven aprendido ya tenía antecedentes por este mismo delito. Encontramos que fue un menor de edad de 16 años que ya tiene un prontuario y unos antecedentes por este mismo delito y el día de hoy le logramos recuperar su bicicleta y obviamente capturar o aprender a este menor de edad. Por eso el día de hoy le queremos entregar su bicicleta para que siga laburando. Muchas gracias, agradezco de igual manera a los patrulleros que hicieron la recuperación de la bicicleta. En cuanto informé, en tres minutos ya está con el hurtador detenido. De igual manera, mucha gratitud con todos ustedes y muy amables. Muchas gracias. Las autoridades entregaron de manera oficial la bicicleta a su dueño.